En el mes de febrero de 2022, cinco meses después de la sorpresiva muerte de Michael Cate Williams, actor que interpretaba a Omar Lirond en la serie The Wire, llegaron por fin los avances en la causa judicial. Cuatro hombres fueron detenidos y enfrentan cargos por la supuesta distribución de heroína con fentanilo, un cóctel mortal de drogas que había sido el culpable de su deceso. El fiscal federal decidió que se trata de una crisis de salud pública, lo que textualmente dijo, y eso tiene que parar. A los supidos mortales como el fentanilo y la heroína no les importa quién eres o lo que has logrado. Ellos simplemente alimentan la adicción y llevan a la tragedia, dijo ante la prensa. Muchos nos escandalizamos ante la muerte por la proliferación del SARS-CoV-2 o COVID en el planeta y es lamentable y trágica la situación de miles de personas que en el último par de años se han culminado su vida, siendo esta una pandemia alarmante. Sin embargo, parece nadie querer alzar la voz ante uno de los problemas de salud que se ha llevado a la tumba silenciosamente a miles de personas en Estados Unidos y en el mundo. En el video de hoy platicamos sobre el fentanilo y algunos casos alarmantes en la industria del entretenimiento y si es la primera vez que ves uno de estos mis videos, soy Claudio Kazuki Rodríguez y te invito a suscribirte, es gratis pagar tu cover con un like y compartir para así crecer esta fantástica comunidad que es la Legión Kazuliver. Sin más, ¡vamos con el tema! Cuando en el 2012 muere Witness Houston, hay una palabra que la prensa en Estados Unidos tiene pánico pronunciar. Al decir porque no quiere desatar la alarma social y es opiáceos. Tampoco hizo falta porque curiosamente un fotógrafo consiguió colarse y tomar una foto del baño en el que murió. La foto es terrorífica por sí sola y Kanye West, que es un tipo muy listo, consideraba que esa fotografía es ya parte de la historia de la música. Así que decidió comprarla a ese fotógrafo por una cantidad absurda de dinero y unos años más tarde, cuando produce el álbum Daytona, toma esa fotografía como portada de su álbum, demostrándolo evidente. Para este año 2012, los opiáceos ya llevaban más de una década arrasando a miles de personas, llevándolos a la muerte en silencio y aún así nadie quería hablar del tema para no generar una alarma social. Estos no eran como los artistas de Andes que murían de sobredosis al adquirir su heroína con un dealer debajo de algún puente. Estos artistas se estaban muriendo con medicamentos que compraban en farmacias y que sus médicos le recetaban por ello la secretía a lo que no quería enfrentarse el gobierno. Por tal motivo, la muerte de Whitney Houston solo destapó la cloaca, de muertes que a más de una década ya en muchos artistas se venía suscitando. Michael K. Williams no es el único famoso que murió a causa del fentanilo. Mitchell Jackson, Price, Freddie Mac Miller y Lil Peet también lo hicieron como consecuencia de esta droga. La sobredosis de la cual salvó Demi Lovato también fue por esta sustancia. De acuerdo a lo que señala el sitio de National Institute for Drug, el fentanilo es fuerte opoide sintético similar a la morfina pero entre 50 y 100 veces más potente. El portal publicó un dato que expuso lo preocupante del uso abusivo de esta droga. En el 2017 el fentanilo fue parte del 59.8% de las muertes relacionadas con opoides comparado con el 14.3% en el 2010. La acción toxológica de Argentina remalcó en su artículo que tan solo 0.02 gramos de fentanilo dentro de una cantidad típica de heroína de 0.1 gramos puede llegar a ser potencialmente mortal. Estas pequeñas cantidades hacen que casi sea imposible efectuar una dosis controlada. Asevera el sitio. El afamado rey del POC, Michael Jackson, es sin duda el ícono de quien Grace Ravaramba, quien ejerció 17 años el trabajo de niñera de sus tres hijos, llamó un muerto en vida. No es secreto saber que casi siempre estaba medicado a tal punto de no tener conciencia aún de las responsabilidades que adquiría. En declaraciones publicadas por The Southern Times, Ravaramba de origen turrandés explica que a menudo tuvo que bombear el estómago del artista después de haber consumido un cóctel de medicamentos. La niñera hace una triste descripción del cantante en sus últimos meses, en lo que al parecer llevó una vida nómada de hotel en hotel sin ser consciente exactamente su situación financiera, ingiriendo compuestos químicos todo el tiempo. La niñera que empezó a trabajar para el artista como secretaria, explica que una vez llamó a la madre y a una de sus hermanas del cantante, Katherine y Janet, para que le persuadieran de que dejara la drogodependencia. Pero según el periódico, Jackson lo consideró una traición y la despidió, lo que al parecer hizo en varias ocasiones. Cuando acudió a ver a los niños en abril de ese año 2009, ella misma tuvo que comprar de su dinero globos de feliz cumpleaños para París, que cumplía 11 años precisa el dominical. El médico de Michael Jackson demandó que éste consumía morfina, pero las pruebas demuestran que se administraba de Merol un fuerte opiáceo, en tanto su familia lo consideraba ya un muerto en vida. Y es que las drogas, cualquiera que ésta sea, es un camino rápido hacia la muerte. Sin embargo, pareciera que el fentanilo, del cual muy poco se habla, llevarte en autopista hacia ese fin inevitable. Es barato, de efecto rápido, pero también letal. El fentanilo es un opiáceo que se usa para tratar el dolor del cáncer, entre otras enfermedades. Su potencia y sus efectos inmediatos están detrás de la adicción que genera. La heroína, en comparación, suministra una sensación más duradera, pero menos inmediata, por lo que resulta más fácil de tratar por parte de los servicios médicos de urgencias en casos de sobredosis. Uno de los principios fundamentales de la toxicología formulada por un antiguo médico suizo, Paracelso, quien vivió de 1493 al 1541, decía lo que diferencia de un medicamento o un veneno es la dosis en la que fue administrado. La sobredosis de este compuesto, el fentanilo, provoca diversos síntomas como apnea, que es la suspensión de la respiración, convulsiones, aumento de la presión arterial y depresión del sistema respiratorio, que es la causa principal de muerte. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad John Hopkins de los Estados Unidos, entre un tercio y la mitad de los pacientes a los que se administró fentanilo no lo debió haber recibido, pues solo debe emplearse cuando otros opioides fueron ineficaces. Y aún con todo esto, solo en el 2018 murieron más de 31 mil personas, según Los Ángeles Times, en los Estados Unidos, y al siguiente año, en 2019, la cifra se disparó hasta 70 mil personas que murieron después de haber tomado este opioide. Ninguna otra grog en la historia moderna ha matado a más personas en un año y aún así pareciera todo mundo callar y nadie en denunciar, y quizás por lo rentable que este compuesto sea, en las ganancias que genera unos cuantos. Cuesta 32 mil pesos producir un kilogramo de fentanilo, según un grupo de tareas de la agencia del orden de los Estados Unidos, conocido como el Fentanilo Working Group. ¡Wow! Estas 2.2 libras pueden usarse para fabricar un millón de píldoras con un valor de 20 millones en ganancias. ¡Wow! Ahora todo tiene sentido. Pero, ¿cómo inició este titánico problema? Te cuento un poco de historia. La compañía farmacéutica belga Janssen fue fundado por el Dr. Paul Janssen en 1953. Janssen y su equipo buscaban sintetizar una sustancia equivalente a la morfina que fuera menos peligrosa por sus efectos colaterales y su fabricación más sencilla. La morfina, que era considerada el estándar de oro para tratamiento del dolor, se extrae del opio y debe su nombre a Dios por feo la deidad del sueño. Muy abujerido, dos minutos más tarde. En diciembre de 1960, dieron en el blanco. La sustancia que estaban buscando había sido creada y la bautizaron con el nombre de fentanilo. La droga demostró ser entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Su acción comenzaba en el término del minuto y luego de ser infundida en su fabricación, era relativamente sencilla. Con el tiempo, se diseñaron derivados del fentanilo para ser usados por administración oral, poniéndola bajo la lengua o aspirándola en aerosoles y hasta en forma de parches aplicados sobre la piel. El éxito fue rotundo y continuó hasta ahora. Las autoridades sanitarias de Bridge Columbia, Canadá, revelaron que se registraron durante el 2016 dos muertes por día de sobredosis de fentanilo. En los Estados Unidos, más de 70 mil personas murieron por sobredosis de drogas en el 2019 y dos de cada tres de estas muertes por sobredosis estaban relacionados con algún tipo de opioide, según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. Es importante remarcar que existe un antídoto contra el fentanilo y otros opioides que es la naloxona. Si es administrada a tiempo, esta droga revierte rápidamente los efectos de la sobredosis al bloquear los efectos de los opioides. Puede restablecerse de dos a tres minutos la respiración normal de una persona cuya respiración disminuyó o hasta se detuvo, como resultado de una sobredosis de opioides. Pero, te pregunto, ¿vale la pena jugar con la vida? Kofi Ann, secretario general de la ONU, en su discurso el 26 de junio del 2006, en el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, decía Consumir o no consumir drogas depende de una decisión. Una decisión que hay que tomar con conocimiento de causa. Sin embargo, hay demasiadas personas en todo el mundo que no cuentan con información adecuada sobre los efectos de las drogas que pueden ser devastadores. Por eso, debemos esforzarnos por conseguir una mejor educación y un mayor nivel de conciencia para prevenir el uso de estas sustancias. Tenemos que lograr que más gente entienda que las drogas son ilegales porque son un problema. No al revés, no son un problema porque sean ilegales. Las drogas ocasionan problemas de salud física y mental. Las drogas generan adicción, pueden causar sufrimientos, no solamente a quienes la usan, sino a sus seres queridos cercanos. Te dañan y daña a los que están a tu lado. A tu familia, el consumo de drogas por vida intravenosa puede propagar enfermedades mortales, especialmente como el VIH o SIDA. Y los estragos que causan no respetan diferencia de ingresos, raza, ocupación, geografía. Éxito no es terminar como un Michael Jackson, Boynett Houston, Michael Kidd Williams, Prince y la lista interminable de artistas que truncaron su vida por las adicciones. Éxito es vivir sano, disfrutando la vida a cada instante. Y aunque quizás haya circunstancias que te hayan orillado hacia la drogodependencia, quiero decirte que sí se puede salir de ese infierno. Decídete y toma acción. Hay razones para volver a sonreír. Y si necesitas que se te canalice a un grupo de ayuda, puedes escribirme al Facebook Claudio Cazúquilo de Digues y de manera personalizada poder ayudarte en el proceso de desintoxicación para que asciendas en tu vida hasta la cumbre del éxito. Hasta aquí el video de hoy, familia Cazulíber, los quiero ver bien, los quiero ver triunfar. Hasta la próxima. Que tengan un excelente día, tarde, noche. No sé en cómo están viendo este video. Nos vemos con un siguiente tema. Hasta la próxima. Bye, familia. Chau.